A nuestros queridos periodistas, Fausto Pérez en Barranquilla y Ricardo Rondón en Bogotá. Gustavo Gutiérrez canta, de mañana un par cuando sale el sol. Nada compara ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor. Gustavo Gutiérrez canta, de mañana un par cuando sale el sol. Nada compara ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor. Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría. De tus besos con mayor encanto, y en confidencia le pediría. Bésame todos los días, hasta la hora de la muerte. Y más allá de la muerte, no me olvides vida mía. Dr. Juan Camilo García, hombre de buen corazón. Saúl Alemán, nunca bonito, tú, tú. ¡Ey! Mi sentimiento la llora, es porque sufrí, es porque sentir. Algo que dentro le implora, le quiere decir, que vuelva a venir. Mi sentimiento la llora, es porque sufrí, es porque sentir. Algo que dentro le implora, le quiere decir, que vuelva a venir. Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría. De tus besos con mayor encanto, y en confidencia le pediría. Bésame todos los días, hasta la hora de la muerte. Y más allá de la muerte, no me olvides vida mía. Bésame todos los días, hasta la hora de la muerte. Y más allá de la muerte, no me olvides vida mía. Bésame todos los días, hasta la hora de la muerte. Y más allá de la muerte, no me olvides vida mía. ¡Gracias! ¡Gracias!